Vale. Lo siguiente que tendré que subir es el tema de cerraduras. El final de la piscina se refería a la caja y la nave es el tema de cerraduras. La parte del centro y la parte de la piscina se refería a la piscina de cerraduras. Los cerraduras son sólo para la piscina a las piscinas. ¡Suscríbete! 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 Estos son los del moto original del enclave. ¡Suscríbete! 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 Si te das cuenta, la misión que estoy jugando, que está en castellano, es porque Bethesda ha cogido este mod, porque es la misma Servo, con las mismas estadísticas, con las mismas todo, ha cogido este mod, y lo ha traducido a algunas partes, y ha hecho misiones específicas para esto, y eso lo ha metido en el juego base. En el original tenías esto, tenías nuevos puntos en el mapa que eran los destacamentos del enclave, que eran sitios donde te podías encontrar el enclave y pasarlas muy putas, porque es difícil como ellos solos, solo que yo ya estoy roto. Disculpe. La mejor chatarra de la Commonwealth, aquí mismo. Echaría un vistazo. Gracias. Awww. 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 compro y vendo enseña todo lo que tengo unos minutillos para ojear Vámonos 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 ¿Y cómo entro? Vámonos Más fácil Che, bastante más fácil El pensarlo Esto no es mi pole. Por la noche. No, no, no. Ahora hago el doble de daño. ¡Chale! Y así es como se consigue, legalmente, en la versión que puede tener todo el mundo. La... la X-02. Si es lo que quieres... ¡Vamos a recibir! ¡Los tengo! ¡No! 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 Vale, tengo dos cosas que hacer, ¿no? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Vale, vamos a ir a la del sur primero. Aunque yo creo que vamos a aprovechar... Creo que vamos a aprovechar para cortar ya. Porque hoy... He hecho seis horas del tirón y ahora dos horitas más, así que ocho horitas. Como que es mucho. No, 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 no.